Por restauración, novela que aborda las vidas de dos mujeres de diferentes generaciones que se entrelazan y confunden para revelar un discurso feminista y reivindicador que pone en crisis muchas ideas implícitas en obras fundamentales de la literatura mexicana, la escritora Ave Barrera resultó la ganadora de la séptima edición del premio literario Lib Labrassier 2018 en el marco de las actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El jurado del premio literario Lib, presidido por Alberto Chimali, con la participación de Ana García Bergua, Cristina Rivera Garza, Beatriz Rivas, Eduardo Antonio Parra, Gastón Melo, Mónica Lavín, Ernesto Carrión y Silvia Molina, acordó a reconocer con la séptima edición del premio Lib 2018 a la novela inédita Restauración, firmada con el seudónimo Azul García. Al abrir la plica de identificación, su autora resultó ser la escritora mexicana Ave Barrera. Pues ustedes estuvieron en el proceso de escritura, yo creo que es por eso, porque es un proceso muy desnudo y el proceso de esta novela fue completamente, fue como literal gore en el sentido de abrirse en canal y entregarse a la novela y fue eso. Fueron cuatro años de estar completamente abierta en canal, recuestionándome, cuestionando mi papel como escritora. Y justamente eso me hizo cuestionarme, espérate, no, soy mujer, ¿cuál es mi propuesta como autora? ¿Qué me estoy cuestionando como mujer a partir de mi escritura? La ganadora será parte del premio Lib 2019 que desea continuar su labor de reconocer nuevos e interesantes trabajos en el ámbito de la novela castellana y promoverlos. Notimex